Son comunidades que están en proceso de legalización. Las vías de acceso hacia estas comunidades no son buenas, no son aptas para el ingreso de nuestros vehículos, en el entendido de que son vehículos muy grandes, bastante pesados, que podríamos ocasionar algún tipo de riesgo hacia nosotros y hacia la comunidad. Con ello se ha socializado bastante para que coloquen los residuos hacia el punto más cercano a donde llega el carro. Pero como son bastantes comunidades, son varios barrios hacia el fondo, entonces no lo hacen desafortunadamente y la primera medida que toman y la más fácil diría yo es tirarlos hacia el caño o hacia la quebradita que hay en el sector. Colocar unos contenedores de forma de que la gente se anime a llevar los residuos hacia este punto de acopio para desde ahí, si nosotros recoger con nuestros vehículos y se nos hace más fácil. Pero esto depende también mucho de la comunidad. O sea, nosotros podemos socializar, decir, tratar, pero si la comunidad de pronto nos copia un poquito en ese sentido, pues es bastante difícil para nosotros. Estamos de todos modos intentándolo, sabemos que es una tarea que tenemos que hacer, es una batalla que tenemos que dar, se podría decir, y vamos a mirar qué logramos ante este hecho.